Así que has estado deambulando por ahí en una secuencia de un sueño en tu mente, aparentemente habitando en una forma cuerpo con otras formas cuerpos a tu alrededor y de alguna manera, en algún lado, alguien te llamó la atención y te dijo que vengas a un lugar en particular, a una hora en particular, en un lugar en particular y que prendas la radio. ¡Qué fácil! ¡Qué simple! Finalmente apareciste, prendiste la radio y lo único que tienes que hacer es escuchar. Tal vez ni siquiera prendiste la radio, tal vez de pronto la radio se prendió sola o estás parado ahí en la mitad de la calle y empiezas a escuchar una transmisión o una voz en tu mente que te dice algo, que te está diciendo algo que no tiene nada que ver con tu sueño en absoluto excepto de que es hora de que te despiertes. Esta es una invitación a un gran experimento. Solo por un momento, deja a un lado los conceptos de tu establecimiento humano y escucha estas palabras con tu corazón. Escucha de nuevo y aún una vez más. Por un momento, solamente, deja que este sencillo mensaje de verdad y amor exista más allá de toda razón y observa cuán rápidamente la razón ilumina tu mente al esta abrirse jubilosa a la luz de tu reunión con la eterna y creativa mente de Dios. Prendiste la radio, encendiste la radio y estás escuchando. Lo único que tienes que hacer es escuchar. Siéntate, relájate, escucha y desaparece. Este es el momento, este es el lugar, este es el momento. Quien crea que quieras ser, donde quiera que parezcas estar, en el desesperado mar del caos que es este mundo, deja que el aliento de esta voz eterna de la mente resurrecta vuelva a encender en ti la antigua memoria de tu propia realidad perfecta. Ahora, se te llama, ahora sentado al lado de la radio, se te llama a completar el único propósito que se le pudo haber dado a tu travesía por este mundo insensato de soledad y muerte. Ese propósito es tu escape de este mundo a través del mensaje de salvación que ahora estás escuchando, sentado ahí, al lado de la radio. Lo único que puede tener algún sentido es este momento, aquí mismo y ahora mismo. Cuando nos sentamos juntos ahora, al lado de la radio, y escuchamos un mensaje que viene desde afuera de la contención de la idea de esta forma cuerpo en este sueño. No hay tal cosa como el pasado. No hay futuro. Solo hay este momento. Prendes la radio, oíste, y desapareces. ¡Qué simple! Voy a leerte una carta, una carta del Nuevo Testamento, porque me encanta la idea de que esto es una radio, y que lo único que tienes que hacer es escuchar una historia. La historia se acabó y ya se terminó. Todo acerca de la historia ya ha sido grabado, ha sido escrito, y ya fue hecho hace mucho tiempo. Y vos estás solo repasando lo que ya pasó. Estás escuchando a tu propia historia. Esta es una carta de Pablo a los Filipinos. ¿Dónde está? Es el capítulo 2. Es el capítulo 1. ¿Pero en Corintios? Filipinos. Filipinos. ¿Vamos a buscar? ¿Vamos a buscar? Es muy fácil. ¿Qué es lo que has aprendido en la singularidad de tu mente? Me puedes decir que esto que te voy a leer es desde dos mil años atrás, pero yo te digo que es ahora mismo. Y si tengo que decírtelo, esto fue escrito esta mañana misma. Pero ciertamente la idea de que algo pasó hace dos mil años ha perdido sentido para mí, excepto mi certeza de que eso está ocurriendo aquí ahora mismo. ¿Qué es lo que has aprendido? ¿Quién es Pablo? Dime, yo. 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 ¿Quiénes son los Filipinos? Dime, yo. Los Filipenses. Son yo. Es que tú entonces te escribiste una carta a vos mismo acerca de la experiencia que vos tuviste en un momento del tiempo. Excepto que ahora, cuando vos lees esta carta, te recuerda de lo que, por todo lo que has pasado, y lo que ya pasó, y cómo te escapaste. Simplemente por el simple hecho de prender la radio en este mismo momento, ahora mismo y aquí mismo. que la gracia sea contigo. Y paz de Dios, nuestro Padre, y de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios por recordarme a mí. En todas mis oraciones siempre pido, pido con gozo pues vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora confiado en esto que el que comenzó la buena obra entre vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esta es la manera correcta, es mi justo sentir de todos vosotros porque los tengo en mi corazón. porque a través de todos mis aprisionamientos y mis prisiones y en mi defensa y en mi confirmación de la verdad del Evangelio sois todos vosotros compañeros de mi gracia. Porque Dios es mi testigo de cuánto os amo a través del amor de Jesucristo. Y por esto yo ruego que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y en todo entendimiento espiritual para que vosotros decirnáis lo mejor que seráis sinceros y que seráis puros y sin ninguna defensa en el día de Cristo. Y estéis llenos de frutos de justicia que son por Jesucristo a gloria y gracia de Dios. Ahora quiero que hermanos sepáis esto que mi trabajo ha sido avanzado con el Evangelio y que de manera que mis prisiones han sido celebres en Cristo a través de todos los pretorios y a todos los hombres. Y muchos de los hermanos en el Señor han tomado ánimo con mis prisiones y se atreven cada vez más a hablar la palabra de Dios sin temor. ¡Wow! ¡Gracias! ¡Te amo! Y algunos en realidad predican a Cristo por envidia o por fía y otros lo predican de buena voluntad. los unos anuncian a Cristo por contención no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones pero los otros por amor sabiendo que soy puesto en la defensa del Evangelio. Aquellos que anuncian a Cristo por contención no lo hacen sinceramente lo hacen tratando de añadir la aflicción a mis prisiones y finalmente ahora tú te puedes reír de eso en tu mente al ver que todo es solo una proyección de tu propia mente la historia es tuya en tu totalidad y me regocijo y aún me regocijo y en todas maneras me regocijo ya sea en la pretensión o en la verdad Cristo está siendo predicado te amo dime perdón dime yo fui la causa de esto ese tipo que yo pensaba que estaba ahí afuera espera y verás porque yo sé que a través de tus plegarias y a través del Espíritu de Jesucristo todas estas cosas finalmente resultarán que servirán todas para mi salvación entonces con mi mira y esperanza que no me avergüence de nada pero que abiertamente como siempre también ahora Cristo se pueda ser magnificado a través de mi cuerpo porque Cristo es mi vida incluso si en esta vida de la carne mis obras dan fruto no sé qué es lo que elegir porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho o me siento implicado por ambas cosas por un lado quiero partir de aquí quiero ser desatado para poder entrar con Cristo lo cual es lo mejor de todos pero también al mismo tiempo quedar en la carne es más necesario para ustedes y en la belleza de nuestro curso dice que el perdonar es el privilegio de los perdonados dice que la luz en ti que la oscuridad en ti ha sido traído a la luz y ahora trae esa luz a la oscuridad de vuelta aquí y dala entrégala esa es la única razón por la cual tú viniste a este lugar hoy y prendiste esta radio es la única razón por la cual estás en el espacio y el tiempo es para escaparte ahora has retornado por un momento traes contigo ahora la luz de la realidad y la entrega ¿para quién volviste? para mí mismo y cuando eso se acaba se acabó y por eso es que tú no tienes nada que elegir no tienes nada que decir por eso es que este es el único momento esta es la única cosa importante amén ahora voy a terminar con esta carta porque me encanta la amo pero para quedar en la carne para mí es más necesario para ustedes a causa de vosotros y confiado en esto sé que quedaré que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro gozo y para vuestra fe y he aquí entonces la transmisión del día de hoy para que crezca vuestra gloria en mí en Jesús Cristo por venir otra vez a vosotros y entonces la gloria de Jesús Cristo va a pasar a través de mí he aquí una pequeña instrucción solamente que converséis como es digno del evangelio de Cristo en nuestro curso en el manual de maestros dice que enseñar es demostrar en cada momento estás demostrando que vos crees que el mundo es real o estás expresando demostrando la certeza de que no lo es entonces solamente que converséis como es digno del evangelio de Cristo para que o sea que los estoy viendo o esté ausente o pueda oír que se estén portando bien de que están firmos en un en un mismo espíritu unánimes una en una en una alma y combatiendo juntamente por la fe del evangelio y en nada que nada les dé miedo cuya conducta en realidad es vuestra destrucción pero vuestra salvación y eso es de Dios porque a vosotros es concebido por Cristo creer en Cristo por lo tanto si hay alguna consolación en Cristo si hay algún refrigerio de amor si hay alguna comunión del Espíritu si hay algunas entrañas y misericordias cumplid mi gozo que sintáis lo mismo teniendo el mismo amor unánimes sintiendo una misma cosa y siendo de una solamente esta fue una carta de Pablo a los Filipenses esta carta la escribieron esta mañana la escribiste tú me encanta confía en mí y te conduciré al jardín en el que las rosas florecen sígueme y tus pies tocarán las playas doradas de las de las playas intemporales sonríeme y te te enseñaré las sonrisas mejores y las lágrimas de las lágrimas que son tan dulces como las sonrisas estás solo en un mundo en el que los ríos siempre fluyen hasta un mar lleno estás cansado de un camino que conduce a todas partes nunca estoy solo y nunca estoy cansado si vas conmigo miras y verás lugares extraños cuando la luz brilla está muy resplandecientemente cierra tus ojos está todo bien porque la luz más resplandeciente está en la oscuridad cuando llueve tú te tapas la cabeza pero ninguna capa puede protegerte de las de las gotitas de lluvia que son mis caricias cuando el viento sopla la noche tú te te cubres más por las tus cobijas pero el viento tiene un mensaje para ti que las las gotitas no pueden cubrir yo viajo en el viento y camino los rayos de la luna no cierres tus cortinas muy fuertemente porque si no no podré resplandecer sobre ti no podré brillar sobre ti repitan después de mí el mundo que veo no tiene nada que yo desee repitan el mundo que veo no me ofrece nada que yo me pueda darme a mí mismo nada que pueda usar de modo alguno ni nada nada en absoluto que me pueda hacer feliz cree este pensamiento y te habrás ahorrado muchos años de miseria incontables desengaños y esperanzas que se conviertan en amargas cenizas de desesperación todo aquel que quiera dejar este mundo atrás y remontarse más allá de su limitado alcance y de sus mezquindades tiene que aceptar este pensamiento que este pensamiento es verdad tú viniste aquí en este momento prendiste esta radio y oíste estas palabras y te remontaste más allá del límite del mundo es así de simple todo lo que tú valoras cada cosa que tú valoras aquí no es sino una cadena que te ate al mundo y eso es su único propósito porque todas las cosas tienen que servir el propósito que tú les has asignado hasta que veas en ellas otro propósito el único propósito digno de tu mente que este mundo tiene es que lo pases de largo sin no tenerte a percibir alguna esperanza ahí donde no hay ninguna no te dejes engañar más el mundo que ves no te ofrece nada que tú desees escápate ahora en este momento escuchando esta transmisión de esta transmisión de radio escápate hoy de las cadenas con las que aprisionas a tu mente cuando percibes la salvación aquí porque eso que tú valoras lo consideras parte de ti tal como te percibes a ti mismo todo lo que tú persigues para realzar tu valor ante tus propios ojos te limita todavía más oculta de tu conciencia tu valía y añade un ser rojo más a la puerta que conduce a la verdadera conciencia de tu ser no dejes que nada que esté relacionado con pensamientos corporales te demore en tu avance hacia la salvación yo te veo perfectamente vengo aquí acá a esta radio veo nombres ahí que están y cosas que están pasando y yo miro a través de todo eso yo sé quién tú eres yo sé que tú no eres un cuerpo tu nombre no significa nada para mí te veo perfectamente bien claramente y al yo mirar a través de tu forma cuerpo cuando yo lo hago yo soy libre esa es la única manera que funciona hasta que yo no maneje mira a través de ti estoy condenado a este reflejo no dejes que nada que esté relacionado con pensamientos corporales te demore en tu avance hacia la salvación ni que la tentación de creer que el mundo puede ofrecerte algo que deseas te retrase no hay nadie nada aquí que valga la pena anhelar nada aquí es digno de un instante de retraso de dolor ni de un instante está en un solo momento de incertidumbre o duda lo que carece de valor no ofrece nada lo que verdaderamente tiene valor no se puede hallar en lo que carece de valor hoy en este momento en esta transmisión en esta radio ahí donde vos estás sentado ahí mismo en el que todo el tiempo que hay empezó y acabó practicamos abandonar todo pensamiento que tenga que ver con cualquier valor que le damos al mundo lo liberamos de cualquier propósito que le hayamos asignado sus aspectos fases y sueños lo consideraremos en nuestra mente como algo que no tiene propósito y lo relevaremos de todo aquello que queríamos que fuese y de esa manera romperemos las cadenas que atrancan la puerta que conduce a nuestra liberación de él e iremos más allá de todos sus insignificantes valores y limitados objetivos ¿el tiempo acaso duró solo un momento? bueno entonces es imposible este es el único momento que tienes ¿entiendes? completamente este momento que tú viniste aquí prendiste esta radio escuchaste estas palabras esa fue toda la contención de todo el espacio y el tiempo que hay era solo tú todo eras tú estaba todo solamente en tu mente te dirigí te dirigieron sentiste una dirección de venir aquí prendiste la radio y desapareciste y eso es todo lo que pasó eso es todo lo que ese espacio del tiempo fue punto tú me puedes contar acerca del futuro me puedes contar acerca del pasado me dijiste que yo te acabo de leer algo desde 2000 años y yo me voy a reír eso es todo esto es todo lo que hay permanece muy quedo y en paz por un rato permanece muy quedo y en paz por un rato y observa cuán alto te elevas por encima del mundo cuando liberas a tu mente de sus cadenas y dejas que busques el nivel donde se siente a gusto eso lo único que tienes que hacer es escuchar este mensaje puede ser que la radio es tan chévere la tienes que prender y la escuchas eso es todo finalmente prendiste la radio y ahora estás escuchando esta transmisión cuando hace un momento atrás prendías la radio y quién sabe qué escuchabas qué sabías en la transmisión pero ahora estás aquí y estás escuchando y a medida que escuchas te liberas y eres cambiado se te da todo lo que tú necesitas para la completa transfiguración de este cuerpo físico simplemente escucha simplemente escucha nunca ha habido un momento en el tiempo en el que no ha habido una voz que te ha estado hablando y este tal vez es el último momento de perdón que necesitas tener en tu mente que tú crees que hubo un momento en tu mente en el que cut off en el que como en el que te separaste como en el que fuiste descomunicado en el que estuviste incomunicado de esa voz en el que estabas separado en el que no podías escuchar que Dios te estaba hablando y me sirve a mí decirte que nunca ocurrió no porque vos crees que estás en una forma cuerpo atrapado acá en este momento pero sí te puedo decir que yo he venido a hablarte a ti estas palabras ahora mismo para que tú puedas escuchar y desaparecer yo estoy aquí ahora mismo contigo en este momento en esta radio hablando a ti en España en Colombia en Portugal en Venezuela en todos lados que son la totalidad de mi mente en la mitad de mi cabeza diciéndote que esto ya pasó y yo me voy a casa aquí mismo y ahora mismo así que permanece muy quedo y en paz por un rato y observa cuán alto te elevas por encima del mundo cuando liberas a tu mente de sus cadenas y dejas que busque el nivel donde se siente a gusto tu mente se sentirá agradecida de poder estar libre por un rato porque sabe a donde pertenece ella sabe donde le corresponde estar pero libera pero libera sus alas y volará sin titubeo alguno y con alegría unirse con su santo propósito déjala déjala que descanse en su creador para que ahí se le restituya la cordura la libertad y el amor dame hoy diez minutos de descanso tres veces o solo una transmisión de radio dale y cuando abras los ojos después de cada una de estas sesiones no valorarás nada que veas tanto como lo valorabas antes porque cuando vuelvas cuando volvés vos volvés desde aquel lugar donde vos sabías que no sos un cuerpo de tu certeza de Dios sino de una realidad vuelves aquí por un momento miras a tu alrededor te das la luz a ti mismo y lo único que tienes que hacer es venir y hacer esta lección eso es todo lo complicas tanto si te encontrás hoy en un momento en el espacio del tiempo eso no lo tendrías que hacer y desaparecerías el espacio del tiempo es solo un solo día es un momento es una hora es una transmisión es un minuto esa hora ya se fue y ya pasó eso no lo tenés que hacer si haces eso serás libre si no vas a seguir estando atrapado en tu pequeño sueño preguntándote por qué nadie te vino a rescatar por qué todavía estás acá todavía solito acá en esta forma cuerpo con otros cuerpos estás luchando y estás feliz y estás triste y todo esto te pasa y a todo tu alrededor se encuentra la gloria de Dios y lo único que te dijo que hicieras es que prendas la radio y que escuches y esa es la única cosa que no haces no prendiste la radio estabas tan enojado tan embarracado tan solo y tan temeroso y tan asustado que no podías ir a prender la radio felicitaciones al fin previste la radio oíste la voz la transmisión siempre está ocurriendo pero finalmente te sintonizaste para escucharla así que dale hoy diez minutos de descanso en tres ocasiones y cuando abras los ojos después no valorarás nada que veas tanto como lo valorabas antes tu perspectiva del mundo cambiará ligeramente un poquitito ligeramente cada vez que le permitas a tu mente liberarse de sus cadenas solo un poquito eso es lo único que necesita un poquito vos seguís buscando ideas revelatorias de esto de lo otro no sé qué y eso todo eso es verdad en tu mente pero se pierde se lo pierde porque no dejas que las cositas chiquititas tengan importancia no hay nada que tú hagas en este momento en el espacio de tiempo que no tenga significado todo lo que haces tiene significado todo lo que decís tiene significado todo lo que haces le enseña y le demuestra todo en todo el tiempo no hay tal cosa como un pensamiento neutral todo acepta todo el universo nuestras grandes lecciones en nuestro librito de 20 minutos yo lo llamo a ese librito el pasaporte al universo donde sea que estás si te estás encatado en el espacio del tiempo te sentís clavado en el espacio del tiempo abrís tu pasaporte leís las instrucciones lees las instrucciones y vuelvas al universo inmediatamente este es el librito el amor de Dios es mi sustento necesitas simplemente un recordatorio constante de que esto es lo único que tienes que hacer y todo lo que haces será lo que eso es en nuestro manual de maestros dice no es tanto qué es lo que estás enseñando y qué palabras estás diciendo es lo que está detrás de las palabras en tu mente el propósito que tú le das a escaparte del espacio del tiempo eso es lo que está transmitiendo incrementando la frecuencia y te libera a vos de la identidad física que es la que te encuentras me encanta dice incluso dice que lo que vos decís que lo que estás enseñando tal vez no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo y vos decís ¿por qué estás hablando de ranas o de leyendo poemas o cantando lo que sea? es lo que está detrás en tu mente es el propósito que vos le das en la reaparición de Jesús lo cual está ocurriendo en cada momento en tu mente lo cual es literalmente en vos tú tú eres la reaparición de Jesucristo él te dice que lo que tú valores en tu corazón eso es lo que verás si valoras una identidad de un cuerpo si valoras las cosas del mundo permanecerás atrapado en una idea de secuencia del tiempo en tu mente pero si valoras las cosas del cielo la intemporalidad y la paz y la dicha y Dios eso es lo que tendrás protege tu mente a lo largo del día y cuando piensas que algún aspecto o alguna imagen del mundo tiene valor niégate a encadenar tu mente de esa manera ¿ves? pero cuánto lo haces a eso depende de vos ¿no? hay un mundo o no lo hay depende de lo que vos quieras ver que es simple cuando desapareces todo se va contigo todo cuando estás aquí está todo aquí condenado contigo es así de simple la responsabilidad es una sola mente tú entonces protege también de tu mente durante el día y cuando pienses que algún aspecto de alguna imagen del mundo tiene valor niégate a encadenar tu mente de esa manera y en lugar de ello repite para tus adentros y con tranquila certeza esto no me tentará a que me demore el mundo que veo no me ofrece nada que yo quiera hasta que no aprendas a mirar a cada uno que veas sin ninguna referencia al pasado ya sea de él o el tuyo no podrás aprender de lo que ves la importancia de este momento es el universo entero este momento cuando me estoy sentado aquí contigo y estoy haciendo esta transmisión de radio este momento fue todo todo lo que jamás fue lo que podría haber sido en mi mente extendiéndose para siempre este día este momento porque estoy enamorado de ti y debido al hecho que estoy enamorado de ti este momento va a durar para siempre porque no importa qué es lo que ocurra te quiero te amo ahora ¿qué otra cosa existe? entonces voy a continuar y voy a hacer bien rápido la lección 129 porque estas dos lecciones la que hicimos recién y esta van van conjuntas porque nunca te podríamos dejar en la desesperación del mundo que veo de que claro nunca te podríamos dejar descolgado con el mundo que veo no ofrece nada que yo deseo nunca te dejaríamos con el reconocimiento ese porque si te dejáramos con eso te sentirías deprimido y el mundo que veo no me ofrece nada te sentirías deprimido así que entonces la siguiente va directamente en conjunto con la otra que dice así que la vamos a hacer así que entonces acabamos de hacer la lección de que el mundo que veo no me ofrece nada que yo quiera bien bueno si lo veo lo reconozco veo que todo lo que hay aquí no vale nada todo se muere todo se aparece todas esas cosas ¿no? y ahora dijimos que más allá de este mundo hay un mundo que yo sí quiero este es el pensamiento que naturalmente sigue al que practicamos recién no puedes detener de la idea de que el mundo que ves no tiene valor porque a menos que veas que hay algo más por lo que se siente desesperanzado no podías sino sentir depresión y eso no queremos no queremos que te sientas deprimido suficiente con la depresión nuestro énfasis ahora no es en que renuncies al mundo sino que lo intercambies por algo que es mucho más satisfactorio algo rebosante de alegría y capaz de ofrecerte paz crees acaso que este mundo te puede ofrecer eso no sé vos contestas tú contestas aquí vamos tal vez valga la pena dedicar un rato a reflexionar una vez más sobre el valor de este mundo tal vez estés dispuesto a conceder que nada se pierde con renunciar a cualquier pensamiento que le adjudique algún valor el mundo que tú ves ciertamente es despiadado inestable cruel indeferente en lo que a ti respecta como no le importa a ti como obviamente ya tú sabes presto a la venganza y lleno de odio inclemente el mundo este da únicamente para quitar más tarde y te despoja de todo aquello que por un tiempo creíste amar en él no se puede encontrar ningún amor dudadero porque en él no hay amor este es el mundo del tiempo en el que a todo le llega su fin como podría ser entonces una pérdida encontrar un mundo en el que es imposible perder en el que el amor perdura para siempre en el que el odio no existe wow y en el que la venganza no tiene sentido ¿podría ser una pérdida encontrar esas cosas que realmente te anhela y saber que no tienen fin y que perdurarán para siempre a través del tiempo exactamente tal como las deseas a través de todo el tiempo son no yet even they exacto holy mackerel eh Dios mío yet even they incluso esas cosas se intercambiarán finalmente por aquello de lo que no podemos hablar tienes la tendencia cuando descubres momentos de amor y de felicidad una tendencia a volver a la forma cuerpo y luego tratar de retener a otras formas cuerpos en el reconocimiento de ese amor que acabas de descubrir cuando haces eso inmediatamente experimentarás miedo y dolor porque eso es lo que eso es estás tratando de retener algo mantener en pie algo que en todo momento se está destruyendo que todo momento se destruye o se desmorona ahora ya no lo vas a hacer eso más en nuestra última lección porque cuando tú vuelves tú ya no valorarás a estas cosas no tanto porque las ves y ves que no tienen valor pero simplemente porque no tienen valor estas cosas son literalmente lo que es la nada tantas veces tú luchas en tus intentos de perdonar y de localizar un momento de lo que se llamaría como un odio antiguo ¿no? ese odio antiguo se va a convertir en un amor presente entonces tratas de perdonar ideas de eventos en el pasado horrendos o tal vez pequeños que ocurrieron en tu mente los tratas de perdonar en la práctica de esta lección ya saliste desde el tiempo por un momento entonces ahora con los retornos ves reconoces a la objetividad de la nada como lo que realmente es es un momento de oscuridad que ha sido traído a la luz es un momento de oscuridad uno de mis capítulos favoritos del capítulo 18 dice que es un momento de nada en ese momento fue tan aterrador que lo que hiciste es proyectar un mundo entero de tu mente para tapar a ese momento de oscuridad entonces tienes todos esos eventos que vos crees que te ocurren en tu mente en un solo momento del espacio y el tiempo y por eso es que tienes la práctica del perdón en realidad hoy simplemente hacer el libro de ejercicio porque realmente es soltar a tu mente porque siempre liberará tu mente de eso no es una reconciliación del momento del espacio del tiempo es un reconocimiento que fue solo un momento de oscuridad que inmediatamente se expandió en luz bellísimo incluso esas cosas y estos son esos momentitos de amor que tú encuentras ahora que los correlacionas con la forma de cuerpo incluso esos momentos al final van a ser intercambiados por eso de lo que no podemos hablar así que entonces venís a este momento venís a este día y lo único que haces es soltar todo cuando te encontrás en un momento del espacio y del tiempo lo único que tenés que hacer es soltarlo el mundo que veo no tiene nada que yo quiera puf más allá de este mundo hay otro mundo que yo puedo ver puf 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 ahí vas ahí vas ahí vas ahí vas ahí vas ahí vas pero depende de ti si vos no haces esto si tú no practicas en tu mente no va a ocurrir tú puedes culpar a cualquiera y hacer que todos los demás sean responsables pero la dicha de la certeza de la singularidad de tu mente no va a estar completa hasta que vos no aceptas la responsabilidad vos mismo y la extiendas a todos los demás incluso esas cosas se intercambiarán finalmente por aquello de lo que no podemos hablar porque desde allí te trasladarás a donde las palabras son completamente inútiles a un silencio en el que el lenguaje si bien no es hablado se entiende perfectamente la comunicación inequívoca y clara como la luz del día permanece ilimitada por toda la eternidad y Dios mismo le habla a su hijo así como su hijo le habla a él el lenguaje en el que se comunican no tiene palabras porque lo que se dicen no puede ser simbolizado su conocimiento su conocimiento es directo perfectamente compartido y perfectamente uno que lejos te encuentras de esto tú que sigues encadenado a este mundo y sin embargo que cerca te encontrará cuando lo intercambies por el mundo que sí deseas ahora sentado aquí al lado de esta radio en esta bella noche de verano en España te veo te veo yo estoy ahí tanto que yo sé que ustedes saben tú puedes viajar donde quieras adentro del tiempo estás limitado solo por tu miedo de ser ilimitado ahora el último paso es seguro ahora te encuentras solo a un instante de la intemporalidad desde aquí solo puedes mirar hacia adelante y al universo nunca más querrás mirar hacia atrás para ver el mundo que ya no quieres he aquí el mundo que viene a ocupar su lugar a medida que liberas a tu mente de las pequeñeces que el mundo te ofrece para mantenerte prisionero aquí vamos una vez más el mismo mensaje una y otra vez hasta que se convierta en algo que tú quieras en tu mente no les atribuyas ningún valor y desaparecerán no les des valor y desaparecerán no les des valor y desaparecerán valóralas y te parecerán reales a ti esas son tus opciones esa es la opción esa es la opción esa es la opción ¿qué puedes perder si eliges no valorar lo que no es nada? este mundo no te ofrece nada que realmente quieras pero el que eliges en su lugar ese realmente lo desea y ahora se vuelve se convierte ahora se vuelve aún más simple deja que se te conceda hoy deja que se te conceda 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 hoy aquí mismo en este programa de radio este mundo espera tan solo a lo que tú elijas para ocupar el lugar de todas las cosas que buscas pero que no quieres practica tu voluntad de hacer este cambio 10 minutos en la mañana y 10 en la noche practica practica estar dispuesto a efectuar este cambio 10 minutos en la mañana 10 en la noche y una vez más en entremedia en el lugar que siempre te pierdes en la zona de entremedia repito después de mí más allá de este mundo hay un mundo que deseo elijo ver ese mundo en lugar de este porque aquí no hay nada que realmente desee porque aquí no hay nada que realmente desee y entonces cierra los ojos al mundo que ves y en la silenciosa oscuridad es tan simple un momento de oscuridad está bien porque en tu perdón uno contiene la idea de los la forma de cuerpos que hacían actos en uno contra el otro desaparecen en la luz en la experiencia de vos practicar esta lección hoy no ayer no mañana hoy 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 soy libre y entonces cerra los ojos al mundo que ves y en la silenciosa oscuridad y en la silenciosa oscuridad contempla como unas luces que no son de este mundo se van encendiendo una por una hasta voy a leer el barro frontero cierra entonces los ojos al mundo que ves y en la silenciosa oscuridad contempla como unas luces que no son de este mundo se van encendiendo una por una hasta que dejas de ser relevante de donde comienza una y donde termina la otra al fundirse todas en una sola hoy las luces del cielo se inclinan ante ti para derramar su luz sobre tus párpados mientras descansas más allá del mundo de las tinieblas he aquí una luz que los ojos no pueden contemplar y sin embargo la mente puede verla claramente y entender hoy se te concede un día de gracia y nos sentimos agradecidos por ello hoy nos damos cuenta de que lo que temías perder era solo la pérdida el mundo que tú has proyectado de tu mente con gente y edificios y cosas y tiendes y calles y veredas no es real en absoluto es totalmente ilusorio es la idea misma de la pérdida porque todo lo que ves está aparentemente ahí afuera vas y lo tratas de agarrar y se desmorona en tu mano tratas de agarrarlo y abrazarlo y desaparece y envejece y se pudre y se muere es completamente ilusorio has tenido miedo de soltarlo pero ahora sabes que eso mismo es lo que es la pérdida misma y ya no lo quieres más estás harto de perder ahora comprendemos que es imposible perder porque por fin hemos visto su opuesto tenemos a través de la práctica en este mismo día en este programa en este mismo momento momentos de luz sentimientos de luz sentimientos de dicha de felicidad ¿qué son? son lo opuesto al mundo porque son tan chéveres porque no se parecen en nada al mundo en absoluto porque cada momento que tengo un momento eso me libero de la forma cuerpo y ahora lo entiendo eso es lo que quiero eso es lo que quiero no quiero estar contenido encerrado dentro del cuerpo he tenido suficientes experiencias que ahora voy a poner mi fe en la luz voy a soltar y voy a dejar que Dios lo haga por mí voy a dejar que este nuevo mundo se me dé a mí hoy mismo no hay nada que necesito hacer excepto venir a este punto en el espacio y el tiempo prender la radio escuchar esta transmisión y me liberará me liberaré ahora vemos y entendemos de que no hay pérdida porque hemos visto su opuesto al fin y nos sentimos agradecidos de que la elección ya se ha llevado a cabo recuerda cada hora la decisión que has tomado recuerda cada hora la decisión que has tomado y dedica un momento a confirmar tu elección dejando a un lado cualquier pensamiento que tengas en este momento y poniendo toda tu atención brevemente en lo siguiente el mundo que veo el mundo que veo no me ofrece nada que yo desee no me ofrece nada que yo desee más allá de este mundo más allá de este mundo hay un mundo que sí deseo hay un mundo que sí deseo chao la llamada se acabó gracias por venir y gracias por ir así que tuvimos un día entero y lo llamamos a esto espacio entero espacio y tiempo duró un momento y se acabó y aquí estamos y ahí estás tú te veo perfectamente te veo perfectamente bien cada uno de ustedes no me he olvidado absolutamente de nadie hay un lugar en ti en el que el mundo entero ha sido olvidado y en el que no quedan memorias de pecado ni de ilusiones hay un lugar en ti donde el tiempo ha desaparecido y donde se oyen ecos de la eternidad hay un lugar de descanso donde el silencio es tan absoluto donde no se oye ningún sonido excepto un himno que se eleva hasta el cielo para brindar júbilo a Dios el Padre y al Hijo ahí donde ambos moran allí ambos son recordados y donde ellos están ese es el cielo y la paz estamos pasando bien así que me parece que con eso terminamos con el día te amo eso fue todo todo el espacio y el tiempo se acabó y desapareció nos juntamos tuvimos un día y eso fue todo ¿cómo puede haber otra cosa? eso es todo ese es el único día que tenías eso era todo lo único que tenías eso fue todo espero que lo hayas espero que estés teniendo un buen día sé que estás teniendo un buen día es mi placer y mi mi deleite estar contigo hoy te amo para siempre estamos juntos tanto afuera de este marco hoy que si en realidad venimos aquí por un momento y momentáneamente para 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 desempeñar estos actos estas escenas momentáneamente y luego desaparecemos ¿por qué lo hacemos? ¿quién sabe? ¿quién necesita saber? aquí es donde estás esto es lo que es ¿qué otra cosa hay para hacer? te amo te voy a ver en todos lados te veo en todos lados y veamos qué pasa te amo con todo te amo tanto y los amo con todo mi corazón no, no no, no no, we're still on he's gonna put a